Y hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un pequeño video mini tutorial El día de hoy porque llegaste a este video y porque tienen la necesidad de clonar tu disco mecánico Para pasarlo a uno sólido o simplemente necesitas de este disco sólido pasar a un M2 fácil y sencillo Aquí tengo el ejemplo en esta computadora que tengo un disco mecánico que ya está a punto de llenarse Ya no tiene más espacio y lo vamos a pasar a este disco Quédate hasta el final de este video porque vamos a comenzar Bueno amigos y amigas, antes de comenzar con los pasos del tutorial les voy a dar ciertos requisitos Si tienen una computadora como la que yo tengo aquí, que es un portátil o una laptop Y no tenemos la forma de clonar nuestro disco, pues simplemente lo que vamos a necesitar es lo siguiente Este convertidor que ustedes ven aquí, que es de SATA USB Se le conecta este convertidor al disco sólido y ya queda ahí listo Y con él vamos a trabajar directamente para clonar nuestro disco duro o migrar el Windows También lo podemos hacer por medio de este convertidor que convierte los discos SATA a tipo USB Y se conectan aquí, el disquito se mete acá adentro Y con él también podemos trabajar y clonar nuestro disco duro Bueno ahora si dicho lo anterior, vamos a entrar en materia con los pasos de clonar el disco duro Lo primero que vamos a hacer, se van a venir a la descripción de este video Y van a entrar a esta página que se llama Macrium Simplemente ustedes van a bajar, bajar, bajar Y aquí en esta partecita donde dice soy un usuario de hogar Le van a dar aquí en Discover, le dan un clic Y lo lleva aquí a estas dos versiones Hay una que es de paga y una que es gratis Obviamente nosotros vamos a utilizar la gratis que tiene prueba de 30 días Le damos clic aquí donde dice Dolor Free Trial, le damos clic Aquí cuando le damos clic nos pregunta la arquitectura de nuestro Windows En el caso mío es Windows 11 a 64 bits Le voy a dar clic aquí Nos va a llevar aquí a esta paginita Así que en esta paginita ustedes pueden llenar aquí con sus datos personales esto O simplemente se van a registrar aquí con su cuenta de Google Así que yo me voy a registrar con la cuenta de Google Y listo, ya me registré con mi cuenta de Google Así que a ustedes les va a aparecer esta barrita aquí abajo cargando Vamos a esperar un poquito que eso cargue al 100% Y nos va a hacer una descarga Y listo, se completó la descarga Simplemente le damos un clic aquí después de ya descargado totalmente Luego que le damos un clic nos aparece esta ventanita Simplemente le vamos a decir que sí, que queremos hacer los cambios Y se nos va a cargar la ventana de instalación Si a ustedes les aparece otro idioma lo seleccionan y buscan el idioma adecuado En el caso mío lo voy a dejar en Español, España Le voy a dar NETS Y vamos a esperar a que todo esto se instale Así que esto demora un poquitico Tengan mucha paciencia porque a veces nuestras computadoras son un poco lentas Bueno, ahora sí aquí le damos siguiente Aquí le damos que aceptamos los términos Y le decimos siguiente Aquí lo dejamos tal cual Así que nos dice que va a ser una prueba de 30 días Lo dejamos ahí tal cual y le damos siguiente Y esta prueba dice que finaliza el 23 de octubre del 2024 Así que le voy a dar siguiente Aquí ustedes deben de colocar su email Voy a poner el mío Y luego nos aparece así esta ventanita Todo lo dejamos tal cual Simplemente le damos siguiente Y aquí le damos instalar Vamos a esperar a que todo esto se instale Y ya vamos a continuar con los siguientes pasos Y listo amigos y amigas Aquí ya terminó la instalación Simplemente le vamos a dar finalizar Y ahora aquí nos dice que reiniciemos nuestra computadora Así que le vamos a decir que sí Y la vamos a reiniciar Después de reiniciar la computadora Pues nos va a aparecer aquí este iconito Que están viendo aquí en la partecita de abajo Que estoy moviendo Que se llama Macrium Vamos a darle doble clic Y listo Aquí nos aparece por primera vez esta ventanita Donde dice que usted quiere escoger el tema para el programa En caso mío lo voy a dejar en azul oscuro Y listo ya ustedes trabajan como quiera Y le voy a dar ok Ahora amigos y amigas Después de que ya le cambiamos el tema Nos aparece aquí nuestro disco duro El cual ya está lleno Como ustedes ven Aquí están las diferentes particiones Y este es el disco Que solamente le quedan ya 10 GB para trabajar Le queda poquitico Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a conectar nuestro disco sólido por el USB Y luego de conectado Lo que vamos a hacer para que nos aparezca aquí Le vamos a dar aquí donde dice actualizar Damos un clic ahí Y ya nos aparece aquí nuestro disco duro A ustedes puede aparecer con diferentes particiones En el caso mío como está nuevo Me aparece así Es un disco de 512 GB Lo que yo voy a hacer ahora es Aquí ya tengo seleccionado todas estas particiones Que es la del Windows Le vamos a dar aquí en esta parte que dice clonar este disco Le damos un clic Y ahora lo que vamos a hacer aquí es Seleccionar un disco para clonar Damos un clic Nos aparece aquí Lo seleccionamos Y listo Ya quedó Listo ahí para empezar Mucho ojo a este paso Que les voy a dar a continuación Porque si ustedes no lo hacen Les va a quedar las particiones diferentes Y les puede quedar una partición inactiva Lo que vamos a hacer es venir aquí A esta parte donde dice copiar Le vamos a dar un clic aquí Se nos despliega estas dos Noten que si yo le digo aquí Desplazamiento de longitud Exacto de partición Pues note que me va a quedar así Y aquí me sobra una partición No queremos eso Entonces le voy a dar aquí en deshacer Y lo que vamos a hacer es darle nuevamente aquí Copiar Y vamos a darle donde dice reducir para extender Y para llenar el disco de destino Le damos ahí clic Y noten que ahora las unidades Están todas ya igual de parejitas Y noten que él me asignó más capacidad A la unidad donde se está arrojando Todo el sistema operativo Así que simplemente después de ya eso aclarado Le vamos a dar aquí en siguiente Le vamos a dar aquí nuevamente en siguiente Aquí lo dejamos tal cual Y ahora si venimos y le decimos finalizar Y aquí nos pregunta lo siguiente Ejecutar esta copia de seguridad Ahora le dejamos ahí tal cual Y aquí si ustedes quieren guardar Una copia de seguridad En caso que quieran volverlo a hacer Pues simplemente lo hacen Y si no pues simplemente Le quitan el chulito Y le vamos a dar aquí donde dice ok Y ahora vamos a esperar A que todo este proceso termine Esto demora dependiendo De la cantidad de gigas Que tenga en su disco duro Que va a migrar Bueno ya acabó el proceso de clonación Y nos aparece así Duró 46 minutos Clonando nuestro disco duro Ahora simplemente le voy a ir aquí en ok Ahora voy a venir y le voy a decir aquí Cerrar Porque ya terminó el proceso Los dos discos clonados Así que este es el disco original Y este es el disco que yo cloné Noten que ya está listo Así que vamos a hacer la prueba final Si funciona Si corre bien Bueno gente Ya tengo el disco De que cloné Aquí ya está Listo Clonadito Lo voy a quitar de aquí Del convertidor Y se lo vamos a colocar Aquí a este portátil Le voy a quitar la tapita Porque ya lo tenía listo Entonces para hacerlo más fácil Y este es el disco mecánico Que él tenía Simplemente lo voy a quitar Y lo voy a reemplazar Por este que clonamos Voy a tapar el portátil Y listo Y antes de atornillarlo Voy a hacer una prueba De que si agarra El sistema operativo bien Que inicie bien Con el disco clonado Así que lo voy a encender Si funciona bien Así vamos a encenderlo Y vamos a ver Si quedó bien clonado El sistema operativo En este nuevo disco Noten que ya empezó a cargar Y listo amigos y amigas Ya ha quedado El mismo disco clonado Listo Y nos aparece aquí Igualito El programa que ya teníamos Ahí ya está listo Nuestro disco clonado Así como tal cual lo dejamos Así amigos y amigas Que si te gustó este video Apóyalo con un poderoso like Suscríbete al canal Activa la campanita Notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima